Finales, categoría junior, más de 80 kilogramos. Adelante, por favor, a la línea de competencia. Armados de frente. De espaldas. De frente, poses comparativas, doble bicep de frente. Expansión dorsal. De perfil, pectoral de perfil. De espaldas, doble bicep. De espaldas, doble bicep. De perfil, extensión de tríceps. De perfil, extensión de tríceps. De frente, muslos abdominales. Muchas gracias, notamos las ubicaciones. Notamos, por favor.